Hoy se cumple un año de gobierno del presidente Guillermo Lazo y aquí en Equinoxio Digital te contamos que El 24 de mayo de 2021 Lenin Moreno entregó el poder a Guillermo Lazo, quien ganó con el 52.36% de los votos. En su posición como presidente, Guillermo Lazo aseguró que este es un gobierno del encuentro, que su principal objetivo era recuperar la institucionalidad del Estado, dotar de infraestructura al país, asegurar la salud, la educación, la reclamación económica y, por supuesto, un plan de vacunación. De estos factores, es importante reconocer que el plan de vacunación en los primeros 100 días de gobierno fue el punto más asertivo, lo que dio credibilidad y confianza a todos los ciudadanos. ¿Pero qué pasó con el resto de prioridades? Entonces, probablemente los sucesos que voy a detallar a continuación llegaron en un mal momento. Hasta por mala suerte, como dicen algunos simpatizantes. Pero Lazo y su equipo sabían el estado del país por el que estaban luchando desde la campaña. ¿Y qué es lo primero que se debía hacer? Asumir, planificar, solucionar y tratar, al menos tratar de mitigar los impactos de tanta corrupción y malas decisiones provocadas por sus antecesores. Iniciemos por lo más preocupante, la seguridad. Cinco masacres carcelarias se han dado en el gobierno actual, dejando según cifras oficiales más de 300 reos fallecidos de manera violenta. Hay quienes mencionan que son muchos más, pero eso quizás nunca lo sabremos. Dentro de las medidas adoptadas por el gobierno ante esta situación están cambios repentinos de gabinete, renuncia de los ministros y los famosos estados de excepción, con el objetivo de reforzar la seguridad interna y perimetral con fuerzas policiales y militares en los centros de privación de libertad y ciudades con más peligro. También se han buscado mecanismos para reducir el hacinamiento carcelario, entre ellos agilitar los trámites de pre-libertad y otorgar indultos a los presos. El traslado también a diferentes cárceles es otra de las decisiones tomadas por el gobierno. De hecho, tras la última masacre, seis cabecillas de bandas criminales de la cárcel de Santo Domingo fueron trasladados hacia La Roca y la penitenciaría de Guayaquil. Todos estos intentos lamentablemente han sido fallidos. Cada decisión se lleva la vida de abogados, exfiscales, policías, ciudadanos y sobre todo el temor de ya no salir de nuestras casas con tranquilidad, siempre alertas de que algo nos pueda pasar. Otro punto débil de este año de lazo es la salud. En diciembre de 2021, con bombos y platillos, anunciaron la compra de medicinas para el abastecimiento de la red de salud pública. Priorizando supuestamente a aquellos que tienen enfermedades catastróficas y hasta ahora no tienen sus medicinas. Esas que en las farmacéuticas valen mínimo 3.000 dólares por ser el tratamiento para enfermedades como el cáncer. Con seguridad les decimos que hasta el día de hoy no hay medicinas. Y no solo esas, tampoco paracetamol ni ibuprofeno. Junto a esto, el despido indiscriminado del personal de salud. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social contaba con 36.884 funcionarios en mayo de 2021, cuando asumió el mandato el presidente Guillermo Lazo. En lo que va de este año de gobierno, se han despedido más de 1.800 funcionarios de esta entidad, logrando una atención precaria y largas horas de espera. Otra de las cosas importantes para el desarrollo de una sociedad es la educación. Aproximadamente 200 escuelas no están en condiciones de ser utilizadas actualmente por falta de mantenimiento o por afectaciones causadas por las lluvias. Se necesitan planes de contingencia para garantizar la continuidad de la educación. Pero con ese lema de que todo lo que hicieron los gobiernos anteriores se debe dejar destruir para justificar que están mal hechos o que no sirven, vamos de mal en peor. ¿Recuerda que la promesa insignia del presidente fue eliminar la SEMICID? Sin conocer que el problema del acceso a la educación superior no es una prueba, es la falta de inversión, la falta de infraestructura, de oportunidades, despido de docentes universitarios, todo eso con la falta de empleo y miles de profesionales sin oportunidad de plasmar sus conocimientos en su campo laboral. ¿Y qué pasó con la institucionalidad y gobernabilidad? Una asamblea nacional que se volvió un espectáculo de acusaciones, de desacuerdos, de pactos no cumplidos y sin pensar en leyes que beneficien a los ciudadanos. Una justicia sin independencia que lleva todo al nivel político, que es eficaz en lo que le conviene cuando hay un montón de casos de mujeres violadas, desaparecidas, maltratadas que siguen ahí al espera. Situaciones de impunidad que quedaron ahí y siguen su vida como si nada. Se deben aceptar las cosas buenas. El plan de vacunación ha sido eficaz. El tema pandemia se resolvió de una manera óptima, lo cual ha aportado a una reactivación económica. Pero hay muchos temas de fondo que siguen pendientes, pero que aún tenemos el optimismo y la esperanza de que se resuelva, que la confianza que se dio en este gobierno no nos siga decepcionando y que no nos conformemos con una frase repetitiva como en años pasados. El pero ya estamos vacunados no nos dure hasta el 2025.